La ardua labor de la Fuerza Aérea permitió el rescate de las personas atrapadas en un helicóptero Black Hawk. Los otros habitantes que habían quedado en medio del derrumbe fueron retirados con una grúa. Aunque no hay reporte de lesionados, la naturaleza sí dejó varias personas atrapadas entre las grietas y los hundimientos. Debido a la dificultad para llegar al terreno y la rudeza del clima, el rescate tuvo que ser con un helicóptero Black Hawk. Acá es cuando su Fuerza Aérea Colombiana está presta siempre a atender todas las necesidades del pueblo colombiano. Uno a uno fueron extraídos con un cable y una grúa a pocos metros de tierra, evitando que el peligro de un terreno aún inestable pueda traducirse en alguna pérdida. Integrantes de una familia, dos de ellos menores de edad, un adulto mayor y hasta la mascota, fueron sacados de la región gracias a la Fuerza Aérea. Para proceder en el rescate de seis civiles que se encuentran en el área rural del municipio de Rosas, Cauca. Se llega al área, se saca el personal por grúa de rescate y se lleva al municipio de Rosas. Los organismos de socorro se mantienen en la zona pendientes de si alguna otra persona necesita ayuda. Gracias. 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 Gracias.